¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¿Puedes nadar? ¿Está bien? ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo para atrás y el nasi se lo dio con una cuenta! Me da el libro que soy... ¿Estamos venido a Mansi y a Mairé? La tu? Ah, la medication. Lo quiero! Fr.balajos, balajos ¡Cómate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Dale! 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 ¡Por arriba! ¡Dale! 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 ¡Dale que se equivoca! ¡Casa ahora! ¡Dale la Malcia! ¡Dale! ¡Dale! El segundo igual, ¿eh? No he dicho nada. ¡Dale! Gracias. 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 ¿Está fuera? ¿ Estamos afuera? ¡Está fuera! ¿Está afuera? El Pelota, Colota. Chico, si sal Prazer, la pelota. Si no tuvo que no puede. Dale, Charly. ah", brindaña. Carme y bonita. Bien, vengan. Man, Y si vos estás afuera, cacheteas y entras a la cancha, si te quedas afuera la cancha afuera. Ahí cuando vos saltas a buscarla, si vos podés estar afuera, saltar y caer adentro de la cancha, si no afuera. Si vos saltas, la cacheteas y te quedas afuera es como si fuera afuera. Si estabas afuera y caías afuera y afuera. Si caías afuera y caías adentro, si vos para cachetearla saltas afuera hacia adentro y caías adentro, la pelota afuera. Si caías afuera y caías afuera, la cama difícil, pero tenés razón en lo que estoy. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Io pica! ¡Pica! ¡Pico! ¡Suscríbete al canal! 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 FAMILO Gracias. 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 Concentrado, fachas, dale. Concentrado, fachas, dale. Está en juego. Está en juego. Para Emil. Emil. Facha, vení. Facha, vení un rato, vení, vení. Cambio señor. Gracias, 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 señor. Gracias. Gracias, señor. 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 vamos a ver y manuales No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Escuadona! ¡Escuadona! No, yo te acompaño No, tengo mercado Pásame No, quédate fuera Quédate adentro ¡Basta! Manu, otra, garra ¡Fuerte los gordos! 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 ¡Vamos a perder la cita! ¡Vamos a atacar! Pásame ¿Vo? Gracias. ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Arriba, arriba! ¡Con él, con él! ¡Bien, Manu! ¡Dale! ¡Parejo, arriba! ¡Dale, facha! ¡Ete! ¡Vamos, este, vamos, este,LAU, dale! Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Un chacero de dos! ¡Es que estaba así como... ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Todo! ¡Rafael y a mí me robaron! ¡Cuáles traves, por dentro, Che! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pasa! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! Bueno, si no trabajáis, como le robaron a este culián... ...le no... ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! ¡Muchas, cariño! La hice por tomar el... ...y por eso, por ejemplo, esta es la ventana... ¡Ahí vamos! ¡Ahora, no! ¿Nos, te pones? ¡Pero que estas ocurreras! Cuatro, ¿verdad? ¡Vos dieron las dos! Después se ve, por ejemplo... ...y yo estaba, por ejemplo... ...y yo estaba, por ejemplo... ...y yo estaba, por ejemplo... ...y yo te voy y le hice... ...a mi... ...eh, a tu clase era silla... ...y las dos, era gascinas... ¡Yo no, pero, yo no, no, yo no, no! No se va a tener que dar. 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 No se va a tener que dar.